a mí me dio la impresión que se estaba quedando que el ritmo del juego lo vi impreciso en un par de jugadas y yo no lo voy a sacrificar tampoco y que la gente se la agarre conmigo yo estoy acostumbrado mañana no se me arriba nadie y van a decir que tengo coronavirus ¿cómo es? ¿cornavirus? y después me dan un beso y me hacen otro monumento más y tres, una estatua yo conozco Barranquilla y sé que el Junior siempre ha sido un equipo emocional juega con las emociones con las emociones que genera el equipo en la cancha hacia afuera no de afuera hacia adentro el equipo tiene que generar adentro emociones y la gente recibe y devuelve pero si no genera emociones también la gente capaz de gritar ole para el adversario yo digo, yo lo conozco Barranquilla yo no tengo por qué adular a la gente sino respetarla y tratar de hacer las cosas de la mejor manera y esas cosas que me gritan a mí ya las conozco no pasa nada estoy acostumbrado a luchar estoy acostumbrado a las cosas que siempre me han tocado difíciles así que yo ya sé cómo son las luchas muchas gracias elambito.com